Manchester City queda campeón con un gol de este señor. Gol. ¿Pero qué significa la palabra gol en castellano? Pues gol es la castellanización de la palabra en inglés goad, como meta, objetivo. Porque finalmente ese es el objetivo del fútbol, marcarle goles al oponente, ¿no? Así que podemos considerar a la palabra goad como un préstamo lingüístico en español. Sí, seguramente. En palabras técnicas, sí. No tenemos otra palabra correspondiente para referirnos a la anotación que realizan un equipo a otro equipo rival en el fútbol. Y desde hace muchos, muchos años esta palabra ya se incorporaba en el castellano, pero no es una palabra propia del castellano, es una palabra inglesa. Ahora, si hay algo muy curioso con esa palabra goad que es una palabra incorporada en inglés, es que nosotros adaptamos lo que llamamos aumentativos o diminutivos. Y así decimos golazo o decimos golcito. O para que el diminutivo sea más perfecto decimos golecito. En inglés hay una manera de aumentar la palabra goad. Dicen big goad, fantastic goad, great goad. Y con esa palabra goa ya castellanizada en gol, creamos otras palabras. Así decimos goleada. En este caso la palabra goleada pasa a ser lo que llamamos un nombre colectivo. Es decir, un solo nombre que agrupa varios. O sea, goleada es un equipo que se llevó varios goles para su casa. Ahora, esta es una palabra que yo no estoy seguro si está en desuso. Las personas que vean este video de Argentina, de Uruguay y de Paraguay, incluso del sur de Chile, nos pueden decir si es cierto. Golero es una forma de decirle portero a las personas que resguardan la meta para que no les entren goles. Golero. Golero.